En aquel país, un rey, una vez un rey, quiso ajustar cuentas con sus cielos Y para empezar, mandaron caer a uno que debía visitar en Dios ¿Cómo no tenía por qué pagar? El Señor ordena vender todo lo que tenga, todo en el hogar Junto con sus hijos, él y su mujer Entonces aquel, postrado a sus pies, implorándole en tu idea de paciencia Le dijo el Señor, suplicándole, déjame a mi me apagar en la deuda El Señor por él tuvo compasión, del siervo que rime libertad Lo que debía, se lo perdonó, se marchó contento rumbo a su hogar Perdona de corazón, perdona de corazón, perdona de corazón a vuestro hermano Así debe perdonar a mi Padre Celestial, como ustedes ahora igual son perdonados Al salir de allí, el siervo después, encontró a uno de sus compañeros Le debía que, cien denarios que, decidió cobrarle ese cruzo violento Casi ahogándolo, el cuello lo tomó Le exigía, tienes que pagarle, pronto se olvidó de la compasión Que tuviera el Rey con él a perdonarme Su compañero, imploró que le da Paciencia le pidió Así de escuchar, lo mandó a cerrar Hasta que pagará, lo encarceló Al saberlo el Rey, lo mandó a traer Y le dijo, siervo desviadado Yo te di perdón, como lo hice yo Lo debes hacer con tu bebé hermano Cuando suprimabas, oí tu voz De ti yo me compadecí Y de la justicia en manos lo entregó Hasta que pagará, lo dejó a ti Perdona de corazón Perdona de corazón Perdona de corazón A vuestro hermano Y si deben perdonar Y si deben perdonar Y mi Padre Celestial Con ustedes ahora igual son perdonados Dono un saludo para todos ustedes Los que entran a la transmisión Allí desde sus casas O de sus lugares de trabajo Y reciben esta palabra A través del Facebook de la parroquia Del canal CNC Vamos a presentar en este jueves Eucarístico, jueves sacerdotal Nuestras intenciones Comunitarias Oramos por Aldinever Gallego Amanda Sevedorrave José Uribe El Colorado John Carol Jiménez Reyes Gabriel Suárez Luis Fernando Oviedo Gil María Gladys Zamortegui Presbítero David León Cano Castaño Cumplió esta semana su cuarto aniversario José Ignacio Herrera Josefina Peñuela Verley Herrera Agustín Herrera Amelia Zapata Zapata Ana Débora Herrera Rodas Guillermo Valderruten Villafaña Elibel Castaño Ramírez Wilmer Albeiro Aguirre Mejía Clara Emilia Ospina de Aguirre Paulino Larenas Asimismo Oran por los difuntos Adriana Gallego María Gaviria María Gaviria César Martínez Soledad González En nación de gracia a San Judas Tadeo de Doran C. Tascón Al niño Jesús de Praga por sanación y liberación de Gloria Gómez Por la salud de Luzumari Herrera Peñuela La salud y bienestar de Viviana Tascón con estas intenciones y las que ustedes también han colocado allí, vamos a orar en nuestra Eucaristía. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La gracia y la paz de parte de Dios nuestro Padre y de Jesucristo el Señor esté con todos ustedes. El Señor ha dicho, el que esté sin pecado, que tire la primera piedra. Reconozcámonos pues pecadores y perdonémonos los unos a los otros desde lo más íntimo de nuestro corazón. Tú, que no viniste a condenar, sino a perdonar. Señor, ten piedad de nosotros. Tú, que dijiste que hay gran fiesta en el cielo, por un pecador que se arrepiente. Cristo, ten piedad de nosotros. Tú, que perdonas mucho a quien ama mucho. Señor, ten piedad de nosotros. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Oremos. Dios Todopoderoso y eterno, a quien enseñados por el Espíritu Santo confiadamente llamamos Padre. Haz crecer en nosotros el espíritu de hijos adoptivos, para que merezcamos alcanzar la herencia prometida por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo y en Dios, por los siglos de los siglos. Escuchemos atentos la palabra. Lectura de la profecía de Ezequiel Me fue dirigida esta palabra del Señor. Hijo de hombre, vives en medio de pueblos rebeldes. Tienen ojos para ver y no ven. Tienen oídos para oír y no oyen, porque son un pueblo rebelde. Así pues, tú, hijo de hombre, prepara tu equipaje para el destierro y emigra en pleno día a la vista de todos. A la vista de todos, se emigra a otro sitio. Tal vez así comprendan que son un pueblo rebelde. Sacarás tu equipaje de deportado en pleno día a la vista de todos. Partirás al atardecer a la vista de todos, como quien va al destierro. A la vista de todos, abre una brecha en el muro y saca por allí tu equipaje. Cárgalo al hombro a la vista de la cara para no ver la tierra, porque hago de ti un signo para la casa de Israel. Yo hice todo lo que me había ordenado. Saqué mi equipaje como quien va al destierro en pleno día. Al atardecer, abrí una brecha en el muro con las manos, lo saqué en la oscuridad y me lo cargué al hombro, a la vista de todos. A la mañana siguiente, me fui dirigida a esta palabra del Señor. Hijo de hombre, ¿no te ha preguntado la casa de Israel, la casa rebelde, qué es lo que hacías? Pues respóndeles. Esto dice el Señor. Este oráculo toca al príncipe en Jerusalén y a toda la casa de Israel que vive allí. Di, yo soy un signo para ustedes, como yo he hecho. Así harán con ellos. Serán deportados, irán al destierro. El príncipe que vive entre ellos se cargará al hombro el equipaje. En la oscuridad saldrá por una brecha que abrirán en el muro para sacarlo. Se cubrirá la cara para no ver su tierra con sus propios ojos. Palabra de Dios. No olviden las acciones del Señor. Ellos tentaron al Dios Altísimo y se rebelaron, negándose a guardar sus preceptos. Desertaron y traicionaron como sus padres, fallaron como un arco engañoso. Con sus altosanos lo irritaban, con sus ídolos provocaban sus celos. Dios los oyó y se invignó, y rechazó totalmente a Israel. Abandonó sus valientes al cautiverio, su orgullo a las manos enemigas. Entregó su pueblo a la espada, encolerizado contra su heredad. ¡Gracias! 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 El Señor está con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, acercándose Pedro a Jesús, le preguntó. Señor, si mi hermano me ofende, ¿cuántas veces tengo que perdonarlo? ¿Hasta siete veces? Jesús le contesta. No te digo hasta siete veces, sino hasta setenta veces siete. Por eso, se parece el reino de los cielos a un rey que quiso ajustar las cuentas con sus criados. Al empezar a ajustarlas, le presentaron uno que debía diez mil talentos. Como no tenía con qué pagar, el Señor mandó que lo vendieran a él con su mujer y sus hijos y todas sus posesiones, y que pagara así. El criado, arrojándose a sus pies, le suplicaba, diciendo. Ten paciencia conmigo, y que lo pagaré todo. Se compadeció el Señor de aquel criado, y lo dejó marchar, perdonándole la deuda. Pero al salir, el criado aquel encontró a uno de sus compañeros que le debía cien denarios. Y agarrándolo, lo estrangulaba, diciendo. Págame lo que me debes. El compañero, arrojándose a sus pies, le rogaba, diciendo. Ten paciencia conmigo, y te lo pagaré. Pero él se negó, y fue y lo metió en la cárcel, hasta que pagara lo que debía. Sus compañeros, al ver lo ocurrido, quedaron consternados y fueron a contarle a su Señor todo lo sucedido. Y entonces el Señor lo llamó y dijo. Siervo malvado, toda aquella deuda te la perdoné porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? Y el Señor, indignado, lo entregó a los verdugos hasta que pagara toda la deuda. Lo mismo hará con ustedes mi Padre Celestial, si cada cual no perdona de corazón a su hermano. Cuando acabó Jesús estos discursos, partió de Galilea y vino a la región de Judea, al otro lado del coronado. Palabra del Señor. Recuerden ayer el mensaje de Jesús. Jesús, la corrección fraterna, buscando siempre salvar al hermano y no hundir al hermano, el prójimo, sino rescatarlo. Hoy continúa Jesús mostrándonos su enseñanza, su método, su estilo. ¿Los han ofendido alguna vez? ¿Les han causado a ustedes alguna vez una herida en su alma, en su corazón? ¿Los han lastimado? Seguramente que sí. ¿Qué han hecho con la persona que los ha ofendido? ¿Qué han sentido con esa persona que los ha lastimado? Digamos que es muy natural y muy humano, que inicialmente cuando alguien le ofende a uno, pues uno se llena de rabia, de ira. E inclusive, hay a veces deseos de desquitarse, de desearle mal a esa persona. Es más, hay quienes van más allá y desean la venganza o la ley del talión que hemos escuchado, el ojo por ojo me la hizo, yo se la hago. Ahora, el desquite, tal vez ese ha sido el método con aquella persona que nos ha causado alguna herida. Recuérdenlas, en su juventud, en su infancia o ahora, y usted tiene esa herida allí. Pero también, haces la pregunta, ¿tú has herido a alguien? ¿Tú has lastimado a alguien? ¿Tú le has causado mal a alguien? Con una palabra, con un gesto, con una acción. Y este evangelio de hoy, nos trae una enseñanza maravillosa. Y quiero subrayar una pregunta, que trae el evangelio. ¿No debías tú también, tener compasión de tu compañero, como yo tuve compasión de ti? La repito, ¿no debías tú tener compasión de tu compañero, como yo he tenido compasión de ti? Y aquí, es una pregunta que se hace en la parábola de este evangelio. Y es que, había, dice allí, un rey, que perdonó a un deudor, que le debía, vamos a ponerlo en una cifra actual, le debía un millón de pesos, porque esa persona se le acercó al rey, a decirle, perdóname, es que no he podido pagarte esta deuda. Perdóname, y le suplicaba. ¿Y saben qué hizo el rey? Y él, lo perdonó, lo perdonó, listo, te perdono. Y esa persona salió de allí, y ya iba para su casa. Y se encontró a un compañero, al que él le había prestado cien mil pesos, oiga cien mil. Y el compañero le decía, mira fulano, es que no he podido pagarte, págame. Y este, que había acabado de salir de la casa del rey, y había acabado de ser perdonado de un millón, una deuda más grande, le dice a su compañero, que solo debería ser, no señor, me la tiene que pagar. Y enojado y bravo, no señor, y molesto y bravo. Y lo regañaba, y lo insultaba, y le decía, tienes que pagar, y lo llevó. Y entonces de ahí sale esa pregunta. El rey llama a este que le había perdonado, ese millón, una deuda más grande. Y dice, oiga, fulano, yo no te acabé de perdonar a ti, una deuda grande, más grande. ¿Usted no debía haber hecho lo mismo con su compañero, que tenía una deuda más chiquita, más pequeña? ¿No debías tú haber hecho lo mismo? Es que a veces nos gusta como la ley del embudo, ¿no? Ancho para uno y ancho para los demás. Nos gusta que nos perdonen a nosotros, que nos comprendan, que nos entiendan. Pero cuando se trata de perdonar, de comprender al otro, ah no. Que lo perdone Dios, pero yo no. Y Jesús, hoy nos trae una lesión de vida, porque Él quiere la salvación de todos. De ese que te ofendió, pero también de ti. De hecho, por eso inclusive nos enseñó a pedirlo, a rezarlo en el Padre Nuestro. Es el Padre Nuestro que ustedes y yo rezamos diariamente. ¿Se acuerdan del pedacito? Reza, señora. ¿Qué dicen? Perdona. Uno le habla a Dios y le está diciendo al Padre Celestial, perdona nuestras ofensas. Como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Es que nosotros le pedimos perdón a Dios también. Porque nosotros nos equivocamos, nosotros fallamos, todos. Usted no se ha equivocado, no ha fallado, no lo ha embarrado. Y usted como creyente aquí le pide perdón a Dios. Diosito, perdóname. Y si usted cometió una falla grande, grande, un error grande, un pecado grande, con mayor razón se le acerca a Dios y le dice Señor, perdóname. ¿Saben qué hace Dios contigo y conmigo? Cuando tenemos ese corazón contrito y humillado y no importa el tamaño de nuestro pecado, no importa el tamaño de nuestra falta. ¿Saben qué hace Dios? Nos perdona. Nos perdona. Y no importa el tamaño del pecado. Solo ve nuestro arrepentimiento. Y entonces, Él, que nos perdona a nosotros y nos regala su misericordia, también nos enseña hoy que ese perdón tenemos que darlo a los demás. Que también tenemos que transmitirlo a los demás. Ciertamente, desde lo humano, eso como que no es nada fácil. Perdonar. Y solo se puede hacer en la medida en que uno se sienta también perdonado por Dios. Dar de lo que se tiene. Recibí perdón, yo doy perdón. ¿Y es que acaso perdonar al otro es estar de acuerdo con su ofensa? Cuando Dios te perdona a ti, no es que Dios esté aplaudiéndote tu error. No es que esté acabeteándote y diciéndote, ah bueno, te perdono y vuelve a hacerlo. Repítelo, repítelo otra vez. No. Lo hemos escuchado en otros pasajes. Cuando Dios te perdona a ti, también te dice, yo no te condeno, pero vete y no vuelvas a hacerlo. El perdonar al otro no significa que uno le deje las puertas abiertas para que siga haciéndole daño y ofendiéndole. En el fondo, significa darle al otro lo que yo he recibido de Dios, el perdón también. Pero de alguna manera, es también liberarse interiormente de algo que sin duda hace daño, profundo daño a la propia vida, a uno mismo. Porque decía al comienzo, que cuando uno es herido por alguien, uno se va llenando de rabia, de ira. Y esa ira se va incrustando en el corazón. Y esa ira nos lleva al odio. Y ese odio se va incrustando allí en lo hondo de nuestro ser. Y ese odio nos va amargando, nos va destruyendo interiormente. Es decir, que tenemos la herida que el otro nos causó, y a su vez, nosotros mismos nos estamos causando otra herida, llenando el corazón de odio. Le voy a poner un ejemplo. Entonces, usted está en la sala de su casa. Y alguien pasa. Y se tiene la puerta abierta. Y alguien pasa y lleva una bolsa. Y en esa bolsa lleva una murriña. Una murriña. Todos sabemos que una murriña es algo que está en descomposición. Por lo tanto, esa murriña huele espantoso, horrible. Tiene hasta gusanos. Y le tira esa bolsa a la sala de su casa. La sala de su casa empieza a oler feo. La primera reacción suya no es, ¡ay, qué alegría que me tiraron esto! No, no se enoja. Y a uno le da rabia. Y a uno le da ira. Y puede salir a la puerta y decir, ¡uy, quién me tiró esto! Y enojarse mucho. Pero el que tiró la murriña siguió el camino. Y la murriña quedó en la sala de su casa. ¿Usted qué tiene que hacer? Por más rabia que le dio, por más ira que le dé, ¿Usted qué hace? Coge la murriña y se sienta en la sala de su casa y decir, ¡ay, maldita sea el que me tiró esto! Y pasan las horas, y es que oliendo la murriña allí, y oliendo la murriña y el olor. Y los gusanos saliendo por allí. Y usted sentado, llenándose de rabia y hablando del que le tiró eso. ¡Maldita aquel que me tiró eso! ¿Usted qué hace? Usted coge la murriña. Y la saca a la basura para que se la lleve en cargo de la basura. Y limpia la sala, hecha de detergente y ambientador. Pues hermanos, cuando nosotros somos ofendidos por alguien, porque tenemos la sala abierta de nuestro corazón, y alguien pasa por nuestra vida y nos tira una ofensa, y nos tira un daño, es como que nos tiraran esa murriña. Y a uno le da rabia. Pero muchas veces, lo que hacemos con la murriña es que nos quedamos con ella allí. La guardamos y la olemos, es decir, nos vamos llenando de odio. Y convierto yo mi casa en un lugar desagradable en mi corazón. Por lo tanto, Jesús nos está enseñando. ¿Qué hacer si tu hermano te ofende? ¿Qué hacer si tu hermano pasa por tu vida y te tira esa murriña? ¿Qué hacer si tu hermano pasa por tu vida y te tira esa murriña? ¿Qué hacer? Pues sacarla, sacarla, limpiar. ¿Y cuál es la manera de sacarla? Perdonando, perdonando, que en el fondo es limpiar tu casa interior. Porque el que te ofendió, siguió el camino. Pero tú no te puedes quedar con esa murriña, perdonando, una y dos, y que ese perdón sea un pleno. No se trata de que uno olvide. Aquí no es de anesia, no seguirá recordando. Pero que ya no se sienta el mal olor, no se perciba el mal olor allá en el corazón. Sino que uno se sienta limpio, completamente sano, interiormente. Y te habrá salvado. Que el Señor nos conceda esa capacidad de amar, esa capacidad de perdonar, esa capacidad de sacar la murriña de nuestro corazón, perdonando. Además, ¿por qué insistimos? Así como el otro se equivocó contigo, muchas veces tú también te equivocas con otro. Y todos necesitamos ser perdonados. Que hoy, lo digamos con sentido profundo, aquello del Padre nuestro que ya he recordado, perdona nuestras ofensas, como perdonamos a los que nos ofenden. Que así sea. ¿Cuántas veces, Señor, perdonaré? ¿Cuántas veces, Señor, perdonaré? Yo quiero perdonar y estar cerca de ti. ¿Cuántas veces, Señor, perdonaré? 70 veces 7, 70 veces 7, 70 veces 7, son las veces que debes perdonar. Como Dios te perdonó, tú debes perdonar. ¿Cuántas veces, Señor, perdonaré? Si tu hermano pecare contra ti, si tu hermano pecare contra ti, tú debes perdonar, estás cerca de Dios. ¿Cuántas veces, Señor, perdonaré? Setenta veces siete, setenta veces siete, son las veces que debes perdonar. Como Dios te perdonó, tú debes perdonar. ¿Cuántas veces, Señor, perdonaré? Hermanos, para que este sacrificio mío, también de ustedes, sea agradable. Adiós, Padre Todopoderoso. Acepta, complacido Señor, las ofrendas de tu iglesia, que tú mismo nos has dado y que tu poder convierte en sacramento de nuestra salvación. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad, es justo y necesario darte gracias siempre, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno. ¿Por qué no dejas de alentarnos a tener una vida más plena? Y como eres rico en misericordia, ofreces siempre tu perdón e invitas a los pecadores a confiar solo en tu indulgencia. Nunca te has apartado de nosotros, que muchas veces hemos quebrantado tu alianza. Y por Jesucristo tu Hijo, nuestro Redentor, tan estrechamente te has unido a la familia humana con un nuevo vínculo de amor que ya nada lo podrá romper. Y ahora, mientras le ofreces a tu pueblo un tiempo de gracia y reconciliación, alientas a esperar en Cristo Jesús, a quien se convierte a ti y le concedes ponerse al servicio de todos los hombres, confiando más plenamente en el Espíritu Santo. Por eso, lleno de admiración, ensalzamos la fuerza de tu amor y proclamando la alegría de nuestra salvación, con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santos, santo, el Señor El cielo y la tierra están franco de ti Oh Saná, oh Saná, oh Saná los ángeles, oh Saná, oh Saná, oh Saná, oh Saná, cantemos a Dios. Santo eres en verdad Señor, que desde el principio del mundo obra siempre para que el hombre sea santo como tú eres santo. Santo, te pedimos que mires los dones de tu pueblo y derrames sobre ellos la fuerza de tu espíritu para que se conviertan en el cuerpo y la sangre de tu amado Hijo Jesucristo, en quien nosotros somos hijos tuyos. Dios, aunque en otro tiempo estábamos perdidos y éramos incapaces de acercarnos a ti, nos amaste hasta el extremo. Tu Hijo, que es el único justo, se entregó a sí mismo a la muerte y aceptándose clavado en la cruz por nosotros, pero antes de que sus brazos extendidos entre el cielo y la tierra trazasen el signo en el hebre de tu alianza, él mismo quiso celebrar la Pascua con sus discípulos. Mientras cenaba con ellos, tomó pan. Dando gracias, te bendijo, lo partió y se lo dio diciendo, Tomad y comédlo de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por vosotros. De lo mismo modo acabada la cena sabiendo que iba a reconciliar todas las cosas en sí mismo, por su sangre derramada en la cruz, tomó el cáliz, lleno del fruto de la vida, y dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo, Tomad y bebés todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados, hacer esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Así pues, al hacer el memorial de tu Hijo Jesucristo nuestra Pascua y nuestra paz verdadera, celebramos su muerte y resurrección de entre los muertos, y mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos Dios fiel y misericordioso, la víctima que reconcilia a los hombres contigo. Mira bondadosamente Padre misericordioso a quienes unes a ti por el sacrificio de tu Hijo, concédeles por la fuerza del Espíritu Santo, que participando de un mismo pan y de un mismo cáliz, formen en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu, en el que no haya ninguna división. Guárdanos siempre en comunión de fe y amor con nuestro Papa Francisco, nuestro Obispo José Roberto. Ayúdanos a esperar la venida de tu reino, hasta la hora en que nos presentemos ante ti, santos entre los santos del cielo. Recibe las intenciones de acción de gracias de Berta Julia Correa, María Inés Martínez, Judy Vanessa, Mari Gaviria, Orfa Buya, Viviana Tascón, Dorancé Tascón, Gloria Ríos, Luzmari Herrera Peñuela, Viviana Tascón, con María, la Virgen Madre de Dios, con los apóstoles y con todos los santos, también con nuestros hermanos difuntos, especialmente a Dineber Gallego, a Amanda Acevedo, José Uribe el Colorado, John Carol Jiménez, Gabriel Suárez, Luis Fernando Oviedo, María Gladys Omar Ortega, el presbítero David y León Cano, en su cuarto aniversario, José Ignacio Herrera, Josefina Peñuela, Berley Herrera, Agustín Herrera, familia Zapata Zapata, Ana Débora Herrera, Guillermo Valdirute, Elber Castaño Ramírez, Wilmer Elvio Aguirre, Clara Emilia Ospina, Paulino Larenas, que confiamos humildemente a tu misericordia. Entonces, liberados por fin de toda corrupción y constituidos plenamente nuevas criaturas, te cantaremos gozosos la acción de gracias de tu unguido que vive eternamente. Por Cristo, con él y en él, a ti Dios Padre, don y potente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Recemos ahora las palabras que nuestro Señor nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, ven que a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que ayudados por tu misericordia, vivamos libres de pecado y protegidos de toda perturbación mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, dijiste a los apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia y conforme a tu palabra concedenos la paz y la unidad. Tú que eres y reinas por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté con ustedes. Dense el saludo de la paz. Dense el saludo de la paz. Nosotros, quítanos la paz. Les acompaño en esta comunión espiritual. Jesús mío, creo que tú estás aquí en el santísimo sacramento. Te amo sobre todas las cosas y deseo recibirte ahora dentro de mi alma. Ya que no te puedo recibir sacramentalmente, ven a lo menos espiritualmente a mi corazón. Señor, no soy digno ni merezco que entres en mi pobre morada. Pero di una sola palabra y mi alma será sana, salva y perdonada. El cuerpo, la sangre, el alma y la divinidad de nuestro Señor Jesucristo guarde mi alma para la vida eterna. Amén. 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 que la comunión de tu sacramento nos salve Señor y nos afiance en la luz de tu verdad por Jesucristo nuestro Señor a los que han estado en la mesa y en el Facebook y les ha gustado denle me gusta y si pueden compartirla denle compartir también como es jueves ya es nuestra costumbre bonita de hacer la exposición del Santísimo para que adoremos a Jesús en Eucaristía y recibamos la bendición la bendición especial hoy así que nos disponemos a adorar a Jesús para recibir la bendición con el Santísimo Sacramento Amén Amén Salvemos en todo momento al Señor de los cielos y tierra, que en el gran sacramento se encierra y se oculta y se da por amor. Si tú quieres estar con nosotros, por amor Jesús adorado, yo también quiero estar a tu lado. Señor, yo también quiero estar junto a ti. El imán de los grandes amores es Jesús, mi gran sacramento. Meditarme es aquí mi convento, mi ventura es dar como a ti. Salvemos en todo momento al Señor de los cielos y tierra, que en el gran sacramento se encierra y se oculta y se da por amor. En el gran sacramento se encierra y se oculta y se da por amor. Bendito, adorado y glorificados a Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito, adorado y glorificados a Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito, adorado y glorificados a Jesús en el santísimo sacramento del altar. En este momento Señor, hoy nos colocamos en tu presencia. Reconocemos que estás aquí, que nos has enseñado a ser compasivos como tú lo eres. Que nos has enseñado a ser misericordiosos como tú lo eres. Que nos has enseñado a perdonar como tú lo haces. Señor, hoy al contemplar tu presencia, expuesta en esta custodia. Te suplicamos que nos bendigas y que tu bendición, Señor, sane nuestros corazones heridos. Que sanes, Señor, tantas ofensas de palabra o de hechos que nos han causado. Que tu bendición, Señor, nos ayude también a nosotros a ser misericordiosos y a perdonar como tú lo haces. Yo los invito para que los que están en este momento aquí, en esa transmisión. Le digan eso a Jesús. Que tienes un resentimiento o que tienes un odio, una ira contra alguien. Díselo. Y que te ha costado muchísimo perdonar. Y que te cuesta mucho hacerlo. Díselo. Pero también dile que tú quieres. Que tú quieres hacer lo que Él enseña a perdonar. Dile a Jesús. Que a ti te cuesta mucho. Perdón. Pero que tú quieres hacer lo que Él hace con nosotros. Que tú quieres hacer lo que Él hace contigo. Que es perdonarte también. Bendito sea Dios. Bendito sea su santo nombre. Bendito sea Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea su sacratísimo corazón. Bendito sea su preciosísima sangre. Bendito sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Bendito sea el Espíritu Santo. Bendito sea el Espíritu Santo. Bendito sea el Espíritu Santo. Bendito sea la Escuela Madre de Dios María Santísima. Bendito sea su Santa Inmaculada Concepción. Bendito sea su gloriosa Asunción. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre. Bendito sea el nombre de María Virgen y Madre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea el nombre de Dios. Bendito sea Dios en sus ángeles y en sus santos. Nos diste Señor el pan del cielo. Oh Dios que en este sacramento admirable nos dejaste el memorial de tu pasión. Le pedimos que nos conceda venerar de tal modo lo sagrado misterio de tu cuerpo y de tu sangre que experimentemos constantemente en nosotros el fruto de tu redención tú que eres y reinas por los siglos de los siglos vamos a recibir la bendición yo sé que estás aquí mi Señor yo sé que estás aquí yo sé que estás aquí mi Señor yo sé que estás aquí y mi alma te ha ganado y mi alma te ha ganado y mi alma te ha ganado porque sé que estás aquí y mi alma te ha ganado 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 porque sé que estás aquí hermanos queridos quédense con esa bendición llénense de esa bendición y transmitan esa bendición pueden ir en paz le cantamos a la Virgen el Señor hizo en mí maravillas gloria al Señor grande es mi alma El Señor hizo en ti maravillas, gloria al Señor.